¡Hola mis cocorros y almas! ¡Soyce Blade y estamos aquí en el capítulo número 10 de Monster Musulmena Oijia-san! Y... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, casi me olvido, casi me olvido, siempre tengo que estar al tanto de esto, ¿eh? Comentarios, ¿qué comentarios me dieron en el capítulo? Les voy a dar un agradecimiento a Dor, el Berserker del Tueno, y a Dan, el Padre de la Humanidad, siempre vienen juntos, aunque son un poco enemigos, pero ¿qué se le va a hacer? El original FKS, Erika Lima y Raftalia Iwatani, no me voy a cansar, me encanta el nombre Raftalia Iwatani, lo siento mucho, te quiero mucho Raftalia Iwatani, gracias por tus comentarios Bueno, vamos a darle play al capítulo número 10 de... M-M-N-O En 3, 2, 1, ya, de preparación, like, comparte, comparte, suscríbete, suscríbete y a ver qué pasa Ryo Tochi-sama ¿Cómo se siente? Scadie Scadie, eres muy bella Si no, solo le ponemos un suero, la anestesiamos y ya está ¡No es tu destino! ¡No existe el destino, señores! ¡No existe! Y arriba, no Ok, ok Ok A ver, mira, me parece que tengo que cambiar un poco De este capítulo cambiar un poco, a ver ¿Qué me pongo?, ¿qué me pongo? Me pongo exactamente lo mismo Pero con otra camisa Y ya está Ya está Aprovecho los openings para hacer cosas productivas Señores Lo mismo pero con otra camisa Ya está Me pongo la camisa porque honestamente no me gusta Cómo queda la campera, sola Entonces por eso, nada más Sí, es muy productivo Estoy hablando cosas muy productivas A ver Nombrecitos, vamos con nombres Zafe Zafin Taito Nikes Tizalía Lulala Esta no me acuerdo Ah, vale Lunai, Kunai digo Kunai Gracias por los nombres Meme va a tener participación, ¿no? Aracnia, Kuzuli Skadi Ah, Glenn Esos ojos están femeninos Glenn es la waifu Es la waifu ¿Qué onda con esa mala calidad de CGI de mierda que pusieron ahí? Yo no me puedo ¡Ay, meme! Hablando de meme Bien, 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 bien Por favor, por favor Ahí está ¡Humanos! Estaba demasiado concentrada Cuando estás tan concentrado en En ver monas chinas Y de repente Alguien abre la puerta de tu habitación No, ¿qué decís? Si los azucaros son hermosos La última imagen Hice un dibujo de un acíclope Que me salió pésimo Porque no ilustro Y era la primera vez en como un año Que no hacía un dibujo digital Y... Y me salió pésimo Pero era un acíclope Ok, entiendo La actitud de meme Pues bueno Es la típica que se disculpa por todo Entiendo Me encanta que siempre mencionan La profundidad Cuando hablan de Cíclopes Pero ¿por qué tiene un trabajo Tan meticuloso? Y vuelve a chocar con algo Ahora no podré casarme Frase básica Cosas básicas que saber Para cuando ves anime Esa es una frase Que vas a oírla Que rápido se te curó la piel Del... Del cachetazo Mmm 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 No puede parar de mirar meme Meme Tiene unos ojos Junto pesca Muy bien Muy bien Muy bien Sí ¿Por qué no? Qué linda Hiper pesimista Así está Así está No tenés de otra meme Y le damos presión Manejar Cuatro brazos a la vez Un poco complejado ¿O no? Hacerlo a cuatro Me encanta como están Practicando con kunai Un buen detalle La verdad Qué linda se ve Hay que decirlo Qué bellísima Está bellísima La mona Tengo la tarjeta Tengo su Rivera Me favor Ind st government Est acquaintes de esta Irox Qué linda Tengo de explaining Tengo la tguemata No tguemata Tengo la tguemata Y Tengo la tguemata Tengo la tuemata Tengo sa Sí, él es bueno Por detrás es muy bueno ¿Qué es ese sonido? Me encanta como En vez de Morderse las uñas Tenemos el morder Morder el tentáculo ¿Se corta a sí misma? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Todo va muy bien, me gusta La mitad de la pantalla Tiene un tentáculo Es que me debe ser muy talentosa Pero siempre se siente muy debilitada No, 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 nada No, gracias Ojo, eh, que yo acepto, eh, yo acepto Si quieren, a mí el sabor a tentáculo me parece muy rico Algo fuerte, algo duro, algo grueso No, mentira, tienen que ser agujas Así que tienen que ser delgaditas Muy delgaditas Porque está viendo ¿Qué se le ocurrió al ver a esos tres pistones? ¿Ese es EGI? ¿Mucha presión? ¿Qué está pasando en el día, Meme? ¿Fue presión? ¿Fue presión lo que le pasó? Mal, sí, lo de costumbre Un golpe de calor Un golpe de calor Fue un golpe de estrés Buen momento para que se suscriban, eh No, 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 no ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me encanta, muy bien Muy bien, todo muy hermoso ¡Ah, qué lindo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cúbrela de vuelta, cóbrela ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué bien! ¡Trabajo en equipo! ¡Suscríbete! 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 ¿Estaba ebria? ¿What? ¡Wow! ¡Estamos en modo chibi! Contrataron a los de Isekai Quartet seguramente Ah, que solo... Claro, por un ojo es más débil Solamente por ver los pistones Con eso se va a acordar Y se va a desmayar, ¿viste? Se desmayar de vuelta ¿Qué estabas viendo? Ah, ¡Wakata! 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 Ah, mirenla que bella Va, que sí, que tenían un montón de círculos Ah, vale, tiene una habilidad de ingeniera tremenda ¡Wakata! está súper inspirada me está encantando que buenos giros se lo piensa muy bien se lo pensaron muy bien la serie para que las cosas tengan mucho sentido déjame hablar un poco por favor el punto entremedio el punto entremedio Memes muy lindas Maldición Otra competencia para Zafé Ese viejete Qué linda Me van a matar, me van a matar Memes me está matando Es que me encanta ¿Cuál es el problema? Hey, se te ve re bien Remandaré Meme fue muy gracioso Sky sigue siendo igual de pues como No, necesito ayuda Voy a morir igualmente Es el destino Espabila Espabila, abuelita Espabila Ya tenés suficiente edad para estar diciendo Pendejada Por favor Bueno, no sé qué decir Zafé, igual de Celosa Como de costumbre Meme Increíblemente tímida Me agradó mucho Araña Me mola Es que araña me mola A ver Por el momento Para mi gusto Prefiero a la araña De Monster Musume No, ir un Nichiyo No, el otro Pero Esta llega Esta llega al nivel Esta me gusta Esta me gusta Está buena Está buena Y tiene la personalidad de una araña No sé La que yo vería en una araña Así que yo estoy feliz A ver Falta poco para que termine Quiero ver Qué pasa en el final del capítulo Porque veo que hay mucho espacio Hasta que termine el capítulo Así que puede que haya una escenita extra Como de costumbre Kunai Me hizo mucha gracia De lo de Kunai Que se utilizara ella Como para probar Porque es una Zombie O algo así O sea que era Era una zombie Pero era una shangashi Más bien Antes que zombie Hace mucho que No hablábamos de Kunai A ver qué pasa A ver qué pasa A ver ¿Hay un problema? Ahora depende de convencer A Skadi Ya está todo Ya está todo hecho Qué linda Qué linda Qué bella No mires con esa cara La gran operación De Lindworm Ya estamos para el próximo cap Y hay que esperar el domingo Ok 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 Creo que dije lo suficiente Que tenía que decir No No sé si hay algo importante Además de que bueno Acosar un poco a Meme Araña es un poco malévola Skadi es un poco terca Zafe está siempre celosa No hubo ningún otro personaje En este capítulo No porque Lulala Bueno Kunai Está muy ofrecer ayuda Está en modo de ofrecer ayuda Y Kuzuli está muy Muy indecisa Pero al mismo tiempo Tiene que ir a Y hacerlo ¿No? Y un poco seductora Como de costumbre Ok Ok Y el señor este Que ayuda a Meme Pues muy bien El señor que está Que se Como El senpai de Meme Este señor de ¿Cómo se llaman? Los mono ojos ¿Cómo se llaman los mono ojos? Porque ahora no me sale la palabra Cíclope El cíclope Este señor cíclope Muy agradable Le pusiste mucha presión a Meme Pero muy agradable igualmente Y Glenn es el Glenn de siempre El Glenn de cada día El Glenn de cada día Reemplazó el pan Ya el pan es un El pan ya no Ahora es Glenn Ya no es el pan de cada día Ya hay parque Cuando implica de vuelta El chiste no tiene ningún sentido Ya está No tengo nada que decir No tengo nada que decir A mi Zafé Zafé Espero que le vaya muy bien con Glenn Porque Zafé la que más se lo merece Y Meme Espero Espero por favor Que no seas mentirosa Y lo denuncies Denúncialo Acoso Acoso Señores Bueno Terminamos por hoy No sé No sé Como que me terminé Me terminé yendo un poco por las ramas No sé Me terminé yendo un poco por las ramas Tal vez estoy un poco cansado Tal vez ya le vi demasiado anime por hoy Soy Zoblading Nada más No sé No sé No sé Y Fit No sé No sé Como que te pareillo